Nosotros aquí quiero dedicarse de buenas noticias para los de mi compañero de guardar los grandes sonidos en el sur de México hace un chico de ellos con el gran de los sonidos en México Quiero dedicarse de lo para liberar el juego de igual manera de la banda del sur de México y para la gente de Pueblito de la Biblia ¡Vámonos para la banda burra! ¡Ellisa! ¡Esta banda burra! ¡Esta noche con el ritmo! ¡Ellisa para Castanita! ¡Ellisa para Vizalán Juan! ¡Ellisa para Vizalán Juan! ¡Ellisa los que menos! ¡Y Nicarán Cs! ¡Ellora de Vizalán el Chivo! ¡Origo su estado! ¡Llegan los otros callejones! ¡Ellisa para Vizalán el Chávez! ¡Ellora de Vizalán el Chivo! 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 ¡Báilas! 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 ¡Puñeca, para distancia! ¡Saben, saben, saben! ¡Está con la solida de suerte! ¡Moda la democracia pelada! ¡Cuantra voto, Morelos! ¡Mirá, se rompe el suelo de enquetaje! ¡Luchas personas de California! ¡Báilas! 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 ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Báilas! 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 ¡Esta noche con el ritmo! ¡Báilas! 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 ¡Ollego Patricio! ¡Esta para el traidor del Nader! ¡Un saludo! ¡Se me deschiza! ¡Un saludo para el Nader! ¡Esta! ¡Y el domingo nos vamos a San Francisco! ¡Producciones en Cuatro! ¡Aquí en el Salón es Toro! ¡Producciones Cardenal! ¡Vamos a Dice Cuatro! ¡Empezamos con el ritmo! ¡Vamos! ¡Aquí en el Salón! ¡Aquí en el Salón es Toro! ¡Esta para el Parque Suprema! ¡Este Chávez! ¡Y Chucho! ¡Y Ivi! ¡Ender! ¡Esta 11% de la América! ¡Dice Chávez! ¡Vamos! ¡Llega Mapurosa! ¡Venga! ¡Vamos a poner la salva! ¡Vamos a poner la salva! ¡Ritmo y salsa! ¡Vamos a poner la salva! ¡Vamos a poner la salva!